El pastor Seguido por el sendero de la sierra a la piradera Ambucitando sus penas con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo El flautín del pastor Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta para guardar a su rebaño Con su flautín va llamando una a una a sus poetas Y les va comunicando sus voces y sus tristezas El flautín del pastor A la rarca está así Y les va comunicando sus penas con su rebaño Y les va comunicando sus penas con su rebaño Y les va comunicando sus penas con su rebaño